Bienvenidos, nos da mucho gusto que estén otra vez con nosotros en un programa más de pensamiento libre. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Apolónio Juárez Núñez, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Comenzamos. ¿Todos? ¿Todos? ¿Cuántos? Pensamiento Libre Doctor, el tema del programa de hoy tiene que ver con efecto invernadero en la atmósfera de nuestro planeta y la relación que tiene que ver los combustibles fósiles. ¿Qué nos podrían comentar en este sentido? Sí, en primer lugar quisiera hacer mención que en un foro de estos, de los de Davos, de hace unos tres o cuatro años, se reformularon y se redefinieron las amenazas globales para la vida en el planeta. Recordemos que en décadas anteriores una amenaza global fue una conflagración nuclear, una conflagración nuclear que podría acabar con la vida en el planeta. Bueno, pero se reformularon y dijeron, son tres, científicos de varios países dijeron, son tres las amenazas que tiene la vida de manera global en el planeta. El primero son las armas biológicas, el desarrollo de las armas biológicas. El segundo es la humanización de los robots o la robotización del ser humano. Ambos campos vienen a confluir en lo mismo, la desaparición de la raza humana, para dar lugar a una nueva versión, ya no de humanos, sino una especie de máquina, ya está presente como una amenaza para la vida. Y la tercera es el cambio climático global y específicamente el incremento del efecto invernadero y cómo está subiendo la temperatura en el planeta, sobre todo en las últimas décadas. Para esto hay que hacer mención que los cambios climáticos a lo largo de toda la historia del planeta, según los registros y los estudios que se han hecho, siempre han estado presentes. Ha habido cambios climáticos hace miles de años, de hecho, por el siglo XVI, hubo una pequeña glaciación en Europa, un descenso de la temperatura apreciable, fuerte, y hemos aprendido a vivir con estos cambios climáticos. Sin embargo, en las últimas décadas se ha percibido que hay un cambio climático abrupto, extremo. Este cambio climático ha llevado a que la temperatura media del planeta crezca casi alrededor de un grado centígrado. Digamos que un grado centígrado, si nosotros pensamos para la temperatura media de Puebla, no es mucho. En Puebla a veces hay una temperatura de 4 o 5 grados y a veces hay una temperatura de 28 o 29 grados centígrados. Entonces, podríamos decir, no, pues no hay problema. Sin embargo, en el promedio global, el aumento de un grado centígrado sí significa un cambio muy fuerte para todos los parámetros meteorológicos en el planeta. Apolónio Juárez Núñez es egresado de la Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Puebla y maestro de ciencias por la misma universidad. Obtuvo su doctorado en la Universidad Técnica Dresden de Alemania y realizó estudios postdoctorales en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. El doctor Juárez ha impartido un número importante de cursos curriculares, desde el nivel de preparatoria hasta posgrado en la Universidad Pública de Puebla. Y también ha participado en seminarios, talleres y conferencias presenciales y a distancia de su campo de conocimiento. En las últimas décadas se ha detectado eso. La temperatura del planeta ha aumentado en casi un grado centígrado. ¿Por qué es eso? ¿Cuál es la causa fundamental de esta situación? Bueno, hay una discusión al respecto. Tenemos que decirlo. Aunque la mayoría de los científicos están de acuerdo con una explicación que tiene que ver con la quema de combustibles fósiles, hay algunos que dicen que no, que esto tiene otras causas naturales, por ejemplo, la actividad solar, por ejemplo, el eje de rotación de la Tierra, por ejemplo, otros fenómenos que no están al alcance del humano. Sin embargo, la inmensa mayoría de los científicos están de acuerdo en que este cambio climático abrupto hacia el calentamiento en las últimas décadas es una consecuencia de las actividades del humano. ¿Cuáles son estas actividades del humano? Bueno, la industria, el comercio, en general, todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad. Específicamente, nuestra sociedad, para tomar su energía, la energía eléctrica, la energía que ahora estamos utilizando en nuestros televisores, etc., proviene, fundamentalmente, toda esta energía de los combustibles fósiles. A nivel mundial, más del 80% de la energía que se utiliza para las actividades del humano, transporte, iluminación, industria, agricultura, proviene de combustibles fósiles. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? Los combustibles fósiles son petróleo, gas y carbón. Al quemar estos combustibles fósiles, tenemos el efecto de que se lanza a la atmósfera un gas que se llama bióxido de carbono. Este gas, de manera natural, existe en la atmósfera y por eso nuestro planeta tiene una temperatura promedio del orden de 15 grados centígrados. O sea, este gas está presente en la atmósfera, siempre ha estado presente y nos permite tener una temperatura promedio de 15 grados centígrados. Sin embargo, nuestra sociedad, al quemar estos combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, está incrementando los índices de este gas bióxido de carbono. Al incrementarse el bióxido de carbono, la radiación que debería salir al espacio queda atrapada en la atmósfera y origina este calentamiento global. Esta es la explicación que la ciencia da a este fenómeno que es el calentamiento global. Muy bien. Y usted nos señala que hay, digamos, científicos que no están, digamos, de acuerdo con esta hipótesis. Todos están de acuerdo en que hay un calentamiento global. O sea, todos. Porque lo dicen los aparatos. O sea, si uno va a los registros de los diferentes países, las redes mundiales que hay para medir la temperatura, nos dicen, la temperatura está aumentando. ¿Están de acuerdo en eso? En lo que no están de acuerdo es el motivo, la causa por la cual la temperatura está aumentando. Entonces, la inmensa mayoría de los científicos dicen, esto se debe a las actividades humanas, a la quema de combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón, que nos dan más del 80% de la energía en este planeta. Un grupo muy reducido pero influyente de científicos dicen, no, estos cambios son cambios normales, no están al alcance del humano. Entonces, mal hacemos en distraer recursos para atacar este calentamiento global. Es necesario mencionarlo porque, aunque es una parte muy pequeña de la comunidad científica, es una parte importante de ella. Benjamín Ortiz Espejel es ingeniero agrónomo, profesor en Antropología Social y doctor en Ciencias, con una especialidad en el manejo de recursos naturales. Ha sido profesor en la Universidad Nacional, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y de las universidades de Coahuila, Guanajuato y Veracruz. Y además, no sé qué opina usted, pero si en un momento dado el 100% de la comunidad de científicos aceptan una uniteoría, digamos, pues ya no estaríamos ante ciencia, sino estaríamos ante un acto de fe. Sí, sí, esta observación es muy acertada porque un aspecto del humano es el cuestionar aún dentro de la ciencia, ¿no? Y ahí habría que tener cuidado porque muchas veces la ciencia podría confundirse con un acto de fe. Muchas veces nosotros creemos que el mundo como lo observamos, como lo vemos, como lo sentimos, es porque es, porque así tiene que ser cuando olvidamos que todo esto, todo, es una construcción de nuestra mente, es una construcción de lo que ha logrado a través de la ciencia, pero no solo la ciencia, a través de muchas otras actividades humanas. Entonces, la ciencia ha sido una actividad muy poderosa, muy relevante, muy importante, que ha dado lugar a grandes desarrollos, a grandes avances, pero tenemos que ser críticos ante eso, porque hoy día la desigualdad que impera en el planeta, en términos cuantitativos y cualitativos, diría yo, es mayor que en otras épocas. Esto es, la pobreza que hay en este planeta alcanza a miles de millones de personas que viven en el límite, en el umbral de la existencia, porque no tienen acceso a la comida, no tienen acceso al agua, no tienen acceso a muchas cosas de este estilo. O sea, tenemos hoy una sociedad mejor y un planeta mejor, es muy discutible eso, depende de qué lado estemos de esto. ¿Somos parte de los cientos de millones, dos mil millones de personas que tienen para su subsistencia? ¿O somos parte de los tres mil, tres mil quinientos millones de personas que viven al límite y que tienen serias carencias? Entonces, sí, la ciencia ha dado grandes avances, el poder llegar al domicilio de ustedes es una consecuencia del desarrollo de la ciencia, lo que tienen en casa los aparatos es una consecuencia de esto, pero también ha dado lugar a que las desigualdades se incrementen en nuestro planeta. Juárez Núñez ha dirigido 14 tesis de licenciatura y 4 de posgrado, ha presentado 150 ponencias en congresos nacionales e internacionales y es responsable de 26 proyectos de investigación, docencia, vinculación y difusión financiados por la CEP, el CONACYT, Volkswagen, Cedesol, UAV y otras instancias públicas y privadas. De alguna manera, los objetivos del milenio, que así se ha llamado una serie de acuerdos de muchos países del mundo, integran este aspecto de la pobreza y de las formas más eficientes de generar energía. Si nos permite, en el siguiente corte estamos comentando estos temas. Muchas gracias por seguir con nosotros. Doctor, estábamos comentando en el bloco anterior la importancia de los objetivos del milenio, que es un acuerdo internacional para abatir pobreza y la búsqueda de tecnologías más eficientes. ¿Qué nos podría comentar? El acuerdo del milenio, promovido, entre otros, por la Organización de las Naciones Unidas, reunió a miles de científicos de alrededor de 100 países de este planeta. Hicieron una evaluación de qué había pasado con el aprovechamiento de las energías, con el desarrollo económico, social, y también hicieron proyecciones a futuro. Presentaron esto en 2005, en la ONU, con un gran documento, muy bien fundamentado, y sus conclusiones son terribles. Terribles. En los antecedentes, ellos dicen que en décadas pasadas y en siglos pasados, los humanos hemos depredado el planeta totalmente. Hemos hecho uso de él sin lograr que se conserven muchas de las cosas que han dado lugar a este sustento. O sea, se ha contaminado el agua, se ha acabado con especies, se ha contaminado la atmósfera, se ha contaminado el suelo, se han acabado los alimentos, etc. Los antecedentes no dejan mucho optimismo para el futuro. Y ahora dicen, ¿qué va a pasar en el futuro? También en el futuro ven que se va a agravar este problema. Que aquel desarrollo que permite satisfacer nuestras necesidades sin poner en peligro la satisfacción de las necesidades posteriores, no se está cumpliendo. En prácticamente ningún lugar del planeta. El llamado desarrollo sostenible o sustentable es una quimera solamente. Si acaso en el mundo habrá una o dos experiencias muy localizadas, exitosas, de lo que es este tipo de desarrollo que permite aprovechar nuestros recursos sin poner en peligro lo que suceda alrededor. Entonces, las conclusiones de este estudio que tuvo financiamiento de la ONU y donde estuvieron científicos de casi 100 países no son nada halagadoras. Vamos hacia la debacle como planeta. Bueno, pero algo se puede hacer, algo se tiene que hacer. De hecho, ahora la comunidad está dividida entre aquellos que piensan que todavía se puede hacer algo por el planeta y aquellos que piensan que ya, ya estamos en los umbrales y habrá que esperar lo que viene. Entre las principales líneas de investigación abordadas por Juárez Núñez se encuentra la física de semiconductores, los procesos de recombinación y de no equilibrio en semiconductores, las propiedades de películas delgadas, semiconductoras y metálicas, las propiedades físicas y químicas de los componentes atmosféricos, las tendencias en el comportamiento de la capa de ozono terrestre y las fuentes alternas de energía. Una pregunta, doctor. ¿Usted cree que el planeta entero se va a acabar o es la especie humana la que se podría colapsar? Con este tipo de procesos como el calentamiento global es la especie humana y muchas especies más. De hecho, en las últimas décadas, según los estudios de esta evaluación de la ONU, se ha incrementado la desaparición de especies que de manera normal siempre han ocurrido a lo largo de diferentes épocas, se ha incrementado de una manera considerable. O sea, muchas más especies en el planeta han desaparecido. Entonces, con este tipo de desarrollo que tenemos, van a desaparecer muchas especies, incluidos, por supuesto, los seres humanos, los que provocan esto y muchas especies más. Por supuesto que probablemente van a quedar algunas. Será difícil verificar esto, pero tendremos esta posibilidad. En este tránsito difícil que nos espera, digamos, hay algunas luces de esperanza que podrían ser la búsqueda o la construcción, mejor dicho, de alternativas tecnológicas que nos ayuden, digamos, a mantenernos por un tiempo más prolongado en este planeta como especie humana. Aprovechar el sol de mejor forma. Sí. Aprovechar el viento. ¿Qué nos podría usted decir? Sí. Dentro de estas posibilidades que abre la ONU con base en su estudio, está el aprovechamiento de las llamadas energías alternas a los combustibles fósiles. Son muchas las energías. Algunas ya las utilizamos. Por ejemplo, la energía hidroeléctrica, que da electricidad, por ejemplo, a nuestro país en una buena medida, ya se aprovecha. Aún este tipo de energía tiene sus problemas y sus bemoles. Porque para construir una presa hay que inundar grandes extensiones, como sucedió en China, sucedió en México. En China inundaron miles de kilómetros cuadrados, tuvieron que desalojar pueblos. Pero no solo eso. El inundar estas tierras trae muchos problemas. Muchos. Ecológicos y sociales. Ecológicos y sociales. Es más, la ciencia ha encontrado una correlación entre construcción de presas y temblores y sismos. Hay una correlación en ese sentido. Es parte de lo que se investiga. Son algunos de los problemas. Otro tipo de energía de este estilo es la geotermia. La energía que proviene del interior del planeta, que se aprovecha para mover una turbina, etc. Y es limpia. Y es limpia. Es limpia en el sentido de que se toma nada más, se mueve la turbina y ya se produce energía eléctrica. No hay que quemar combustibles fósiles. Aquí quiero hacer este paréntesis. Benjamín Ortiz Espejel es autor de un libro que habla sobre el manejo de recursos naturales entre indígenas totonacos de Puebla y Veracruz. Tiene más de 50 publicaciones en revistas y capítulos de libros científicos. Para el destacado ambientalista mexicano, desde tiempos inmemorables, el control del tiempo se tornó en legitimación del poder social. Yo había mencionado que en el planeta un poco más del 80% de la energía que se requiere para que funcione toda la civilización proviene de los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. La pregunta es, ¿y cuál es el porcentaje para nuestro país, para México? Para México, arriba del 90% de la energía que utilizamos en este país proviene de los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. Esto convierte a nuestro país en uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, o sea, gases que vienen a contribuir a este calentamiento global. Por supuesto, el primero es Estados Unidos y se pelean el segundo China, la Unión Europea, etc. Entonces, quise hacer este paréntesis para situarnos en México a pesar de que tenemos acceso y tenemos de una forma natural a las energías renovables, no las hemos aprovechado. Y especialmente sol y viento. Pocos países como México tienen la irradiación de energía solar que se necesitaría para producir energía por este medio. Y también, por el Istmo de Tehuantepec, amplias zonas aquí mismo en Puebla, en la región oriental, en la península de Baja California, en el norte, hay amplias zonas en las cuales se podría utilizar la energía del viento o la energía eólica. Quisiera aquí dar un dato muy interesante. Países como Dinamarca, Dinamarca está la vanguardia de estos desarrollos, ya producen alrededor del 30% de su energía eléctrica a partir del viento y van por más todavía. Ellos están aprovechando el viento. Esos países de latitudes altas al norte como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Dinamarca, Noruega, no tienen tanto sol como nosotros. México es agraciado en ese sentido. Tenemos amplias capacidades para explotar el sol, sin embargo, no lo hemos hecho. Mencionaba el ejemplo de Dinamarca porque Dinamarca tiene una gran cantidad de viento y lo aprovecha. Nosotros, a pesar de tener sol y viento, no lo hemos aprovechado y habrá que discutirlo por qué. Entre los libros publicados por el Dr. Juárez se pueden mencionar Medición de la calidad del aire en la ciudad de Puebla, Aprendiendo a experimentar, Cuaderno de experimentos para secundaria, Las 13 constelaciones del zodíaco y Hacer la magia de construir y aprender ciencia. Cuenta además con 61 artículos publicados en revistas arbitradas de circulación nacional y más de 600 artículos de divulgación de la ciencia en periódicos y revistas. ¿Qué es lo que se puede hacer en el escenario de un mundo más globalizado? Acuerdos de cooperación bilateral o multilateral en términos de tecnología con países como Dinamarca o España podrían ser muy beneficiosos para México, claro, con una voluntad política y con universidades que no les interese hacer profesionistas en petróleo, en aprovechamiento, sino en energías alternativas. Energías alternativas. Esto es muy importante porque la cooperación internacional permite la transferencia de tecnología, etc. Sin embargo, y aquí tenemos que volver a México, hay una serie de problemas que se han detectado y que están y que mejor muestra que La Ventosa para esto. En La Ventosa es una zona agraciada. Tengo que decir que La Ventosa está en el Istmo de Tehuantepec, una de las zonas más angostas de nuestro país, donde los vientos circulan del Golfo de México hacia el Océano Pacífico. En La Ventosa tenemos una zona maravillosa para generar energía por medio del viento y ya se instalaron algunos de estos aerogeneradores. Ya hay una producción que ya es .0001 de la energía que se requiere, o sea, muy poca. Sin embargo, aquí tengo que decir que instalar esos sistemas aerogeneradores ha sido tan caro como en países que no tienen tanta ventaja como México. Eso, allí habría que ver y analizar las cuestiones sociales y económicas de por qué ocurre que en un lugar como La Ventosa, donde el viento de forma normal y cotidiana está soplando y se requiere una tecnología ya sentada, que son las tecnologías de los aerogeneradores, muy grandes, muy buenos, sucede esto. Y como comentario, hay que tener cuidado también. Hace algunos meses, unos tres o cuatro meses, salió la noticia de que en esta zona de La Ventosa un conjunto de cientos de cabras que vivían allá fallecieron. Se hizo el estudio por qué. Y entonces se encontró que fue, no podían dormir debido a el ruido que estos aerogeneradores emitían. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque no todas las tecnologías de este estilo se pueden aplicar así nada más, ¿no? Incluso la solar. Claro, doctor. Pues muy interesante lo que estamos platicando. La tecnología se relaciona con la cultura, con la política. Yo creo que en el siguiente bloque lo podemos abordar. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Doctor, estamos abordando el tema de las energías fósiles, las energías alternativas, escenarios a futuro de estos combustibles. combustibles, fuentes energéticas. Y usted nos ha mencionado que hay diagnósticos, digamos, de consenso internacional que no son muy halagüeños para el futuro. De alguna manera esto nos está haciendo pensar que tenemos que tener una renovación mental de generación de conocimiento y esto, bueno, tiene que ver con la educación. Así es. ¿Qué nos podría comentar? Así es. Para introducir esta parte habrá que decir que en las próximas décadas, con base en diversos estudios de la Agencia Internacional de Energía, que aglutina la inmensa mayoría de los países donde hay que reportar el consumo de energía, el consumo per cápita, etcétera. Con base en estos estudios, se tiene que, al menos de aquí a 2030, pero puede ser a 2050, hasta donde están estudios más o menos detallados, hasta 2030, la cantidad de combustibles fósiles que se consumen en el planeta va a aumentar sustancialmente. De aquí a 2030. Es la última publicación, el último estudio que ha sacado la Agencia Internacional de Energía. Esto es, nuestra civilización que en un 35% consume petróleo, va a seguir, incluso se va a incrementar, puede que llegue hasta el 38, 39%. Nuestra civilización que en un 25% consume carbón, va a aumentar, incluso va a llegar al 28, 27%. Nuestra civilización que consume gas en un 24, 23%, también va a aumentar. Esto es, a pesar de los grandes esfuerzos que están haciendo gobiernos, y aquí quiero destacar a la Unión Europea, y en los últimos meses, la nueva administración de Estados Unidos con el presidente Obama, a pesar de esos esfuerzos, los escenarios nos dicen que en el futuro se van a seguir consumiendo combustibles fósiles. ¿Cuál es la consecuencia de esto? El incremento del efecto invernadero. La contaminación del agua, la contaminación del suelo, la contaminación del aire. Porque la producción de estos combustibles fósiles contamina todo. México es un buen ejemplo de ello. Amplias zonas de Veracruz, Tabasco, están prácticamente muertas en cuanto a biodiversidad, por los continuos derrames de petróleo, etc. Entonces, y no solo aquí, hemos oído por las noticias, cómo hay derrames en diversas regiones, con estos supertanques que transportan petróleo, se accidentan y derraman todo esto y matan una buena parte de la vida. Entonces, ese es el escenario. Y esto, a pesar de que los países que interren la Unión Europea han puesto un gran empeño en el desarrollo de las energías alternativas. Nuestra civilización funciona así. Nuestra civilización, ese es el motor. Y difícilmente se va a cambiar esta manera de consumir energía. Nada más para poner un ejemplo. Lo que utilizamos, el automóvil, el motor de combustión interna. Bueno, pues utiliza petróleo o gas, ¿no? Aquellos que cambiaron el gas hoy están arrepintiendo, porque ya el gas está muy caro. Y el diésel. O el diésel, el diésel mismo, perdón, que también ya está más caro, incluso parece que es lo equivalente a la gasolina. Bueno, todos estos automóviles, imagínese reconfigurar todo esto para otro tipo de automotor. Ya los hay, ya hay estos sistemas híbridos, etc. Se están haciendo esfuerzos, no son suficientes, y entonces irremediablemente seguiremos consumiendo petróleo, gas y carbón para poner en movimiento esto. ¿Hay alternativas? Sí hay alternativas. Y lo están haciendo algunos países. Por ejemplo, con el esfuerzo de Dinamarca, de Inglaterra, de Alemania, de España, de Estados Unidos, toda la capacidad eléctrica que proviene del aire, de la energía eléctrica que se llama, es equivalente a más o menos toda la electricidad que consume México. O sea, ya la capacidad instalada en el mundo es equivalente a toda la electricidad que consume México. Pero no es suficiente. De ninguna manera es suficiente. Hay que hacer mucho más esfuerzos y lograr un cambio en este sentido. Tiene que ver con un aspecto tal. ¿Cuál es este aspecto? La visión del mundo que tenemos los humanos acerca del universo, acerca de lo que nos rodea en general. Como alternativa, Ortiz Espejel propone una nueva relación a la que no duda llamar sustentable, desde la experiencia concreta de los actores sociales que manejan una manera distinta de entender y gestionar las relaciones entre sociedades humanas y sistemas naturales. Nuestra civilización se ha desarrollado bajo una visión del mundo respecto al ambiente. Esta visión del mundo nos ha dicho y nos dice y lo aprendemos y nosotros como mayores ya lo llevamos de una forma implícita. O sea, ya no explícita, ya no lo que yo declaro, lo que yo digo, sino es lo que está dentro del cerebro que no sale de una manera explícita, sino que está allá y es lo que norma mi conducta y la conducta de muchas personas en general. Esta visión del mundo nos dice. Alguien, el creador, nos puso acá. Hay recursos, vemos grandes bosques, peces, entonces hay que aprovecharlos, hay que explotarlos. Es más, explotarlos es una obligación, sería tonto no explotar los recursos que hay acá. Aunque pudiera parecer poco recible eso, así es como se ha procedido. Así se explota el petróleo, así se explota el carbón, así se explotan las selvas, así se explotan los recursos marinos. Entonces, el ser humano, el rey de la creación, va a explotar a las especies que le van a dar sustento. Y nosotros, pues al observar esto, también aprovechamos siempre que podamos aprovechar luz, etcétera, lo hacemos así, de esta manera. Bajo esta visión del mundo, hemos llevado a la tierra a la que se encuentra. Hay una visión alterna del mundo, sí hay una visión alterna del mundo. Es muy simple esta visión alterna del mundo. Esta visión alterna del mundo nos dice que los recursos que llamamos naturales se van a acabar, tarde o temprano. Es muy sencillo. Dos, la biodiversidad está siendo afectada y también la estamos terminando. Y tres, que el cuidado de las plantas, el agua, en general el cuidado del ambiente, es la base para que nosotros podamos seguir viviendo en este planeta. Es una visión del mundo que todos entendemos, seguramente las personas que nos están viendo en este momento dicen, Ah, pues sí, es que suena coherente. Sí, suena coherente, pero hay algo más que es lo que llevamos implícito y eso implícito es lo que no cambia. Eso es lo que nos hace ser lo que somos, actuar como actuamos. Y entonces, en esa educación, esa forma implícita de pensar que llevamos, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, tirar basura, ocupar grandes plásticos, todo aquello sin ningún problema. Ah, pues total, o mantener muy barrida mi casa, aunque tire la basura afuera y produzca mucha basura. Entonces, hay una forma de transitar de esta manera de pensar que dice que el ser humano es el rey de la creación y que todo está aquí para servirnos, a adoptar una posición más humilde. Y esto, efectivamente, es la educación. Pero la educación, y esto es algo muy personal y que compartimos con un grupo de personas, de gente universitaria y que trabajamos en estos proyectos, pensamos que la educación tiene que ser o podría ser a los niveles desde el jardín de niños y la primaria. Personas como nosotros, ya formadas, ya después de la preparatoria, incluso desde la secundaria, ya tenemos una formación y difícilmente vamos a cambiar esa forma implícita de conducirnos por el mundo. No imposible, ¿verdad? No imposible. Puede ser que ante ciertas necesidades se pudiera, pero es muy difícil. La mayoría de las personas, y aquí no tengo un empacho en decir que nuestros políticos están dentro de eso, es muy bonito hablar y decir el desarrollo y que vamos a cuidar el ambiente y todo esto, pero de dientes para afuera. Si queremos un cambio en todo esto, tenemos que hacerlo a través de la educación y desde los niveles del jardín de niños de la primaria. Esas nuevas generaciones serán las que podrán dar una alternativa a varios de los problemas de este planeta, si es que tenemos ya habilidad para otras décadas más, porque al paso en que vamos está muy difícil la situación. Es decir, porque a estos niños les va a tocar el punto de quiebre. El punto de quiebre. Los combustibles fósiles se van a agotar. Hay dos visiones, comentaba anteriormente. Unos dicen que todavía se puede hacer algo con el planeta. Algunos somos de esos optimistas, ¿no? Y otros dicen que ya no se puede hacer gran cosa, que esto ya está echado a perder, que hay que esperar nada más que todo se descomponga. Nosotros pensamos que si empezamos con la educación, ya, y ya hay varios intentos en ese sentido, vamos a tener mayores posibilidades en el futuro. Pero una educación que asuma que ambiente y humano es lo mismo. No se trata de que el humano, estoy aquí y ahora el ambiente lo voy a cuidar así. No, no, no. Ambiente y humano somos una misma cosa. Y que por lo tanto, el cuidado del ambiente representa nuestra viabilidad como especie. Y de muchas especies más, porque no solo el humano sería afectado en esto, o ya está siendo afectado. Cientos de especies están desapareciendo cada año como consecuencia de estos cambios climáticos. Entonces, esta unión entre ambiente y humano tiene que ser una cosa implícita en el humano. Saber que no hay un mundo exterior, sino que ese mundo exterior es una creación nuestra. Y somos lo mismo. Claro, esto es muy interesante, doctor, porque tiene, digamos, una reflexión no común que se relaciona con la manera de conocer el mundo. Eso. Y incluso, vamos, hasta una suerte de relación de espiritualidad con el mundo. Así es. ¿Qué opina usted? Así es. Entonces, hemos estado acostumbrados a través de los programas de televisión, a través de la escuela sobre todo. La escuela como es ahora, la educación como está ahora, nos dice que la ciencia nos puede ayudar a salir de muchos problemas. Y puede que sí. Sin embargo, puede que sí. Es una visión. Sin embargo, como mencionábamos anteriormente, grandes avances científicos, cosas que antes se empleaban solo en los viajes espaciales, hoy ya se emplean alrededor de nosotros. Sin embargo, la profundización de la desigualdad ha sido fuerte y evidente. La ciencia es una buena herramienta del humano, pero si no cambiamos nuestra visión del mundo, si no lo vemos desde otra perspectiva, si no vemos a la misma ciencia, si simplemente nuestro interés es el interés monetario, como a veces sucede en esta sociedad. No me refiero a los niveles de la amplia mayoría de la población, sino a los niveles de aquellos que controlan la economía, que la ganancia es por sobre todo el control. Si seguimos con esto, pues va a ser bastante, bastante complicado. Sí, pareceríamos una suerte de máquinas termodinámicas, disipadoras de energía y donde, bueno, hay una serie de pretextos políticos y culturales, pero que nos están orillando a esta disipación energética, ¿no? Sí. Hasta lo máximo. Pero muy desigual, muy desigual, porque no es lo mismo un habitante promedio en Estados Unidos que un habitante promedio en México o en África. Claro. De los 80 millones de barriles diarios de petróleo que esta sociedad consume, 80 millones de barriles. Recordemos que un barril de petróleo tiene 159 litros. De los 80 millones de barriles diarios que se consumen en el planeta, 20 los consume Estados Unidos. Entonces, por supuesto que ellos tienen un gran consumo de energía, ellos y los países ricos, ¿no? Algunos países europeos. Entonces, esa es la desigualdad. Sí, digamos que, pero nos podemos imaginar un mundo donde esto esté mejor distribuido y al mismo tiempo nos permita mayor sobrevivencia en el tiempo. ¿Eso reducir las desigualdades? Eso tiene que ver con lo político, lo económico y lo social. El desarrollo sostenible sería un intento en ese aspecto. Ese desarrollo que nos permite satisfacer las necesidades de ahora sin poner en peligro que las generaciones futuras lo hagan. Pues, por supuesto que esto no está funcionando así. Ahora las corporaciones tienden y tratan de ganar al máximo. Se imponen, arrasan países, controlan a través de los medios de televisión y nos llevan a esta situación. Las desigualdades se profundizan, sobre todo en México. ¿Cómo es posible que un país tan rico en recursos, ya hablábamos de sol en México, viento en México, otro tipo de recursos, tenga los índices de pobreza que México tiene? Claro. Y esto, bueno, finalmente está poniéndonos de relieve que usted es un científico comprometido. Gracias. Bueno, pues agradecemos. Regresamos en un minuto. Gracias por continuar con nosotros. Doctor, estábamos platicando de que nos acercamos a un cambio de época basado en la escasez de los recursos naturales, energéticos. Y, bueno, todo esto de alguna manera se le ha llamado un cambio global, cambio climático. Pero lo que usted nos ha comentado en el bloque anterior parecería que también nos estamos acercando, de alguna manera, a un cambio mental. ¿Qué nos podría comentar? Eso es lo que pudiéramos o quisiéramos desear, que este cambio mental se pudiera dar. Estos cambios mentales, estos cambios de creencias, de cosas implícitas, lo que se llaman los paradigmas, es muy difícil que se den. En el mundo, estos cambios de paradigma han costado revoluciones. Por ejemplo, el paso de los aristotélicos, del pensamiento aristotélico, el medioevo, a la época del Renacimiento, pues costó muertos incluso, entre otros del gran Jordano Filipo Bruno, aquel hombre que vislumbró multiuniversos, que escribió sobre la redondez de la tierra y que fue quemado vivo. Le valió a Galileo Galilei ser víctima de la Inquisición, la Santa Inquisición, y tuvo que renegar lo que había, sus observaciones a través del telescopio. Estos cambios de época son cambios dolorosos, son cambios fuertes para las sociedades. Y lo que nos muestra el calentamiento global, la pobreza en el mundo, y todo esto es que nos vaya como nos vaya, o nos esté yendo como nos esté yendo, se acercan también este tipo de cambios. Aparte de los cambios normales que tenemos a lo largo del año por las estaciones, a lo largo de diversos años por el cambio climático provocado por el humano, cree la mayoría de científicos, otros por otras causas, porque el mismo sol aumenta, aumenta, disminuye su intensidad. Aparte de todo eso, están en marcha estos cambios sociales. Apolónio Juárez Núñez es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Física, de la Sociedad Mexicana de Divulgación de Ciencia y Tecnología, y miembro de la Red Interamericana para el Mejoramiento de la Calidad Ambiental. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Ciencia Físico-Matemática de la Universidad Autónoma de Puebla. Estos cambios sociales no muchas veces pudieran llevar a que sea un mundo más justo. No muchas veces. Recordemos la Europa de los años 30, por ejemplo, cuando surge el fascismo, el nazismo. Entonces, quizá si nosotros tomamos conciencia del ambiente, si asumimos el desarrollo sostenible diciendo vamos a satisfacer las necesidades de todos, de la gran, la inmensa mayoría de la población, pero sin poner en peligro la de las generaciones futuras. No el modelo que prevalece ahora. Unos cuantos que detentan la riqueza en el mundo. Y recuerden que en México tenemos dentro de los principales ricos del mundo. Y sí, están tres o cuatro los principales ricos del mundo. Un cambio amplio en la mentalidad, porque toda esta manera en que se ha manejado la información, la educación, nos ha llevado, y yo lo veo así, a un desgaste social muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y que aparentemente, si no ponemos cuidado en cambiar la educación, en cambiar la educación desde pequeños, podemos acercarnos a una época violenta, fuerte. Entonces, yo creo, soy un convencido, de que vamos a seguir picando piedra con la educación y que tenemos que seguir allá. Por eso es importante este foro, por eso es importante esta invitación y siempre que podemos lo decimos. Hemos estado con profesores de los niveles primaria, secundaria, hemos tenido cursos con ellos y nos hemos dado cuenta lo difícil que es cambiar ideologías, cambiar percepciones, cambiar cosas implícitas de las personas. Entonces, hay que entrar con mucho cuidado. Hay que hacerlo con bastante cuidado, porque si alguien se ve contrapuesto con lo que uno dice y sus creencias, pues nos rechaza y se cierra, sean profesores, sea cualquier tipo de persona. Doctor, usted habla de profesores, pero también mencionó en algún momento subsecretarios que tienen en sus manos la decisión de otorgar recursos para acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. La clase política en general. ¿Qué podríamos decir? La clase política en nuestro país usa muy bien el discurso para sus fines, pero poco se hace para lograr parte de ese desarrollo. ¿Habría que educarlos ambientalmente? Tendrían que variar su manera de concebir al mundo y tendrían que cambiar en muchos aspectos. Pero usted nos mencionaba que eso es casi imposible. Yo, desde mi perspectiva, el humano a esas alturas se adapta, no cambia su manera de ser. Por eso es que nosotros le apostamos a la educación con los niños desde el inicio. Por eso el cambio no puede ser tan abrupto, al menos que sea violento. Nosotros apostamos a que con la educación se puede educar, se puede dar otra perspectiva del mundo, del ambiente, que nos lleve a una convivencia mucho más sana, mucho más, como en algún momento hemos tenido esos valores, mucho más humana. El doctor Ortiz actualmente es coordinador del programa interdisciplinar en medio ambiente en la Universidad Iberoamericana Puebla. ¿Alguna experiencia que usted conozca? Nos decía hace un minuto que había algunas experiencias que usted conocía de este tipo de nueva educación ambiental. Sí, no solo ambiental, sino en general, educación en general. En Veracruz hay una escuela, es de lo que yo conozco, que pone y tiene como base en sus planes de estudio estas formas nuevas o novedosas, no tan nuevas, pero sí novedosas, de concebir al mundo, de concebir al ambiente, de introducir de una manera muy fuerte el ambiente y el humano, es lo mismo y que por lo tanto cualquier cosa que hagamos al ambiente, sea esto, tirar una botella de plástico, que después va a tapar una cañería, que después va a generar una inundación, que después va a llegar a Balsequillo y va a terminar o seguir destruyendo ese lago, que todo eso nos afecta. Ya hay escuelas que dicen eso, es más, muchos libros ya lo dicen, pero el problema es otra vez conceptual, es el hecho de que los profesores, los que estamos en la docencia, tenemos que hacer algo por un cambio, en ese aspecto. Nuestras culturas prehispánicas, ¿de alguna manera recuperan esta visión? Hay indicios, sin embargo, hay indicios también de que se acabaron sus bosques, muchas de estas culturas perecieron, claro, ante problemas climáticos, estos problemas climáticos que siempre se han presentado, pero también acabaron sus bosques, talaron totalmente para construir sus cosas, pero algunas de ellas sí procuraban mantener un equilibrio entre... Y además no consumían tantos recursos como los consumimos ahora, no consumían tanta energía, no había esa depredación que ahora la sociedad moderna hace, no tenían tan contaminados sus ríos como los tenemos ahora, el río Atoyac y los diferentes ríos, o los ríos en México, el lago de Chapala, etc. Están totalmente contaminados, y son muy pocos los lugares donde podemos ir y encontrar agua no tan contaminada, y eso será en la sierra. Mientras exista uno, hay esperanza, mientras haya algún caso de educación alternativa en Veracruz o en algún lado, pues tendremos esa esperanza de que el cambio mental es posible, ojalá y en nuestros gobernantes se pudiera gestionar, sino pues en nuestros niños y jóvenes tenemos ese futuro. Doctor, ha sido una charla muy interesante con usted, le agradecemos muchísimo su participación. Y a ustedes los esperamos en el próximo programa de Pensamiento Negro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.